¡Vámonos! Los ojos abiertos y bocas pimientas, en este golpeadas y cierran sus vueltas, el déficit cero de entrar a la guerra, a los jubilados, los pibes en aire. Con botas y tropas llenaste las calles, estamos más vivos que perros de olivos, estamos más fuertes que recién nacidos, ningún protocolo le tienes perdido. Amor en el hombro, la espalda, la garra, estamos viviendo, estamos llegando, rejuvenecitos de bronca y de rabia, no entendiste más, no entendiste nada. Ni fuerza del cielo, ni clones sin madre, ni un protocolo le tienes perdido, estamos más fuertes que recién nacidos, a pesar del ángel, o por eso mismo. Los mares del mundo, los ríos, el aire, están en peligro, ganó la barbarie, somos los que fuimos, somos los que estamos, y en esa lucha no nos mueve nadie, no nos mueve nadie, no nos mueve nadie. ¡Gracias! ¡Gracias!